Yo me fui con el pelotón a hacerles frente a estos desgraciados. ¡Eso es lo desgraciado! ¡Eso es lo que llega! ¡Y no lo dejé! ¡No sé de dónde demonios salió este amaco! Y recibió el impacto de una bala de cañón que se dirigía hacia mí, salvándome la vida. ¡Suscríbete al canal! Pero miren, neta, qué bonito paisaje. Bueno, ahorita no, no sé dónde es miño. A ver, vean. Para que digan que México no tiene nada para visitar, hay que estar de acá. Este es el saltillo. Pues bueno. Lo que está chido, bueno, chido y sacado de onda es que la noche, esto es un poco tétrico, la cruz esta. Porque está como medio quemada. ¡Cuidado! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!